El secretario general de la UTEP Auténtica, Gabriel Espínola, considera que el dinero correspondiente al aumento salarial docente será utilizado por el Partido Colorado para dar fuerza a sus candidatos en las próximas elecciones municipales. Recordó a las autoridades que el plazo para que se dé el reajuste correspondiente fenece el 30 de septiembre y que posteriormente se realizará el paro total de educadores. Yo creo, particularmente, desde la UTEP Auténtica, pensamos que la recaudación están utilizando para comprar votos el 10 de octubre. Hay mucha experiencia en la compra de votos y alquiler de cédula. Parece que ahora se va a desarrollar. Esa isla quieren los ingresos extraordinarios de Hacienda para el efecto. Hacienda tiene más de 550 millones de dólares de ingresos extraordinarios que, por lo visto, no se esperaban tener esos ingresos. Nosotros les gastamos 30 millones de dólares por los últimos tres meses. Gabriel Espínola explicó que desde el 2018 se viene realizando el aumento gradual del 16%, pero que queda pendiente lo correspondiente al 2020 y 2021. Mencionó además que realizarán una próxima reunión con representantes del sector docente para definir cuáles serán otras medidas a ser tomadas, aparte del paro total. El próximo jueves es una reunión nacional de los representantes de todas las organizaciones y allí ultimaremos detalles de cómo vamos a estar actuando en las próximas semanas, aproximándose al 30% y a partir del 30%, bueno, a lo mejor festejar todo el 16% o lamentarnos con acciones que tenemos que llevar a cabo para que se cumpla la ley. Entendemos nosotros que los niveles de recaudación de todo este periodo hasta llegar a este noveno mes ha superado ampliamente los porcentajes indicadamente articulados, por lo tanto el ajuste salarial debe ser del 16%. Eso es lo que indicaron inclusive en el año 2006, el 4 de agosto pasado, ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Diputados, cuando se incorpora esa excepción.